¡Suscríbete! Ustedes saben que yo me maquillo bastante Sobre todo para hacerles tutoriales No olviden suscribirse al canal Y lo primero que hago es retirar mis pestañas postizas Y van a ver como es este gel Que tiene supuestamente polvo de meteorito Y miren, me llama la atención que es negro Ahí lo pueden ver, es un gel Y lo primero que voy a hacer es darle masajes a mi rostro con este producto Y la verdad es que huele súper rico Y miren como retiro mi maquillaje Y mi piel se ve un poco rosada por el labial Porque me lo pasé por los labios Y retira absolutamente todo De verdad que me gusta muchísimo Y lo mejor es que no deja la piel seca para nada Miren como queda como hecha un desastre Pero bueno, no importa Ahora me voy a dar masajes con esta gomita para el rostro Miren, ya después de haberla lavado con agua tibia El rostro queda y se ve súper limpio e impecable Y ahora es momento de probar esta mascarilla Que es de burbujas Es mi primera bubble mask La verdad nunca había probado una así Esta mascarilla cuesta $9.50 en Sephora Y la voy a aplicar en mi rostro Miren como se va poniendo En ese momento pensaba que tenía mucha espuma Pero no Ella va aumentando y aumentando la cantidad de espuma Y es increíble Y la verdad no molesta, no molesta para nada La verdad es que es una sensación súper extraña Cuando están presionando encima de las burbujas Luego la retiramos como normalmente hacemos Y la verdad es que bueno Me llené un poquito el cabello Y lo otro que tenemos que hacer es masajear Suficientemente bien el rostro Con esta espuma que se nos forma Y tampoco es una espuma que te va a resecar el rostro Realmente se siente muy suave cuando la retiras La puedes dejar unos dos minutos más Y la lavas con agua Y miren que rico se siente la piel Y se ve súper impecable Y luminosa Que es lo que más me gusta de los productos de Glam Glow Que nos deja una hidratación, una frescura Y una limpieza en la piel increíble Realmente se las recomiendo Y a mi me encantó Espero que les haya gustado muchísimo Este demo y este tutorial No olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan ningún otro video O tutorial del canal Les mando un beso gigante ¡Chao!